Irra, cuéntanos un poquito del Tuca, ahora que se fue de Tigres de todo el tiempo que estuviste con él de lo que le aprendiste 11 años, es increíble lo que hizo Ferretti ¿con qué te quedas tú? ¿qué recuerdo tienes del Tuca? Sabemos que en algún momento incluso tuviste fricciones con él, saliste del equipo, regresaste, pero todo queda ahí, no es parte del fútbol ¿qué nos puedes contar? ¿qué anécdota te puedes abrir de capa para contarnos para toda la raza de lo que has vivido con el Tuca? Sí, claro, como dices, todo queda en la cancha la verdad, todos los enojos, todas las discusiones quedan en cancha pero fuera de cancha ya es otro tema es otra situación, la verdad yo aprendí mucho del Tuca y la verdad estoy agradecido por todo lo que aprendí todo lo que me ayudó en cancha la verdad, es uno de los técnicos, yo creo, de los mejores que he tenido, o el mejor, te lo puedo decir te lo puedo garantizar y pues le aprendí mucho y me enseñó y yo creo que todos todos los jugadores que estuvieron ahí en la década aprendieron y lo aprecian bastante por todo lo que hizo y yo creo pues ya es situación de la directiva de ellos, la verdad no sé el problema que tuvieron o algo, pero pues en mi opinión era un técnico que se debería de quedar porque ya tenían un un juego ya establecido ya sabían a lo que jugaban todos los jugadores yo creo que ahora que son jugadores más nuevos les faltó más tiempo estar con él para que se adaptaran pues bueno, esa es mi opinión ya lo otro ya es situación de ellos la verdad yo no sé cómo esté la situación pero yo en su momento yo estoy agradecido y contento que que lo tuve por aprenderle mucho ¿Cómo ve, profe? No, no, es cierto digo, prácticamente lo terminaron de pues todo el tiempo que convivió Israel con el Tuca pues prácticamente lo terminó de de cocinar hace cuenta, ¿no? Digo, obviamente traes calidad obviamente traes capacidad y bueno pues ya nomás termina de darle el último brillo como quien dice, ¿no? Me desgastó todas las rodillas me ponen todos partidos eso sí Te las tronó literal literal te las tronó El profe Horta lo mató con el tiquitiqui También el profe Horta fuera de broma la verdad la verdad agradecido con los dos físicamente también Horta muy bueno la verdad me ayudó mucho la verdad las pretemporadas de Memito porque yo era un jugador como pasivo no era muy correlón y la verdad ahí me acostumbré ahorita la verdad los centramientos de ellos eran muy fuertes ahorita voy a otra parte como Bravos Mazatlán y se me hacen pues más más tranquilos hasta yo de repente me quedo con ganas de entrenar yo por mi parte pues lo mismo que ya estaba acostumbrado a los centramientos del Tuca y de Memo que eran de dos dos horas y media y acá nomás entramos una hora una hora veinte minutos una hora y media yo creo máximo te quedas con ganas con la adrenalina y yo a veces decía ya terminamos como que qué onda pero bueno esto es favorable para mí la verdad o para todo el grupo de Tigres que pues tienes estás acostumbrado y estás acostumbrado a trabajar claro oye y siempre sí la verdad cuando saliste fue por esa contestada que le hiciste en el estadio Azteca o no 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 la verdad no no eso fue son mitos de ah sí por eso te invitamos para que aclares son mitos de de mi compadre Yair Ramos sí son mitos de Yair a lo mejor está a lo mejor está ahí en el rancho no no aquí no anda no pero oye cuéntanos cómo fue que pasó realmente ese día en el Azteca de hecho ahí pues fue una discusión que tuvimos ahí al medio tiempo y pues bueno ya de la discusión se terminó el partido y siguió la liguilla nos descalificaron que yo recuerde en un clásico y ya fuimos de vacaciones pero regresé y yo regreso pero pues ya yo le pide hablé con él la verdad pues yo debería le pide unas disculpas porque yo me había pues ahí equivocado la verdad uno tiene que reconocer que cuando se equivoca pues tienes que pedir disculpas y yo me yo me equivoqué por enojarme de por qué me había sacado la verdad pues calentura calentura del juego calentura uno nunca quiere salir la verdad uno como jugador siempre quiere estar adentro de la cancha y pues es normal pero bueno estamos pues ahí calientes de la situación de la cancha y uno reconoce pero ya total después ya otra vez como si nada te digo en la cancha se quedó ahí no más la discusión pero afuera ya ya el otro día pues ya más frío pues ya es mejor la verdad y pues bueno la situación de que salí a Tijuana seis meses fue porque yo venía de la lesión para agarrar ritmo yo venía del ligamento cruzado ahí de la rodilla de la lesión y él no quería que me fuera sino que yo le pedí chance a irme para ir a jugar allá total me voy y regreso él fue el que también me pidió porque Tijuana también en su momento me quería hasta comprar y quería que me quedara pero pues yo preferí también venirme a Tigres y esa fue la situación y total ya después de ahí ya siguió Libertadores y empecé a jugar la liga también y los dos torneos ya hasta otra vez volvieron otra vez las lesiones de la otra rodilla pero bueno nos volvimos a recuperar gracias a Dios y ahorita estamos al 100%